Siempre vamos a ir a buscar todo, yo como jugador siempre quiero más y voy a intentar ayudar al equipo y a Peñarol a ganar más títulos, se puede dar como no, pero la intención siempre va a estar. Voy a tener 37, ahí rejeñando a los 38, así que tendré que ver, ver el cansancio, yo realmente quiero jugar hasta que no me dé más difícil, pero tampoco quiero que el básquet me retire, quiero yo decir bueno hasta acá llegué, pero bueno tengo 3 años más todavía, así que creo que me tengo que preparar bien, hacer cosas que a lo mejor cuando estaba era más joven y lo hacía, cuidarte un poco más, entrenar, hacer pre-temporada, que yo hace más de 10 años he ganado pre-temporada con el juego de la selección, creo que eso me va a ayudar a estirar un poquito más mi carrera también.